El pastel se mete en el hombre. Por eso pensé yo que eso no era la decoración, pero no es cierto, el pastel real. Mire, cabate, a ver su huella. No, pero de verdad está bonita. No quiere huella. No quiere huella. Casi no se va a dar cuenta. Nomás que no le metí el dedo duro y no fue en medio, le hice así. Es que se mira, mire, son de mentiras. Como que son de mentiras, se miren. Sí, porque lleva hasta el stick, el de... Ay, esto es tres leches, esto es... Hasta para Baby Shower. Ay, pero son más ricas las tartales. Hasta para Baby Shower se puede ver bonito. Sí, sí, sí. Voy a poner la manguera. Y para la rama nueva. Una nueva para la rama. ¿Qué pasó? Es que no lo quería hacer, no lo quería hacer. Pero hoy ya iba para la casa. Está bonito, me gusta. Las donitas. Ay, sí, y son bien ricas. Supongo que esa decoración si no se come. ¿Y qué? La M, la mariposa. No, hombre, obviamente no es de cartón. Mira, este déjale callo. También a la otra. Bueno, está bonita, me gusta. Cafecito. ¿Usted toma café? No, a mí también, mira. Ah, qué diferente. Con la otra mano. Es caliente. Sí, yo a mí también. Está bien, bueno. Yo le dije, consienta a mí también, ¿o no? No te gusta, ¿verdad? No, no tiene azúcar. No, a mí me gusta así como amargo. Pero no le siento ni sabor a nada. Pero si le di un heladito. Eso sí. Café caliente. Pero es que a mí me gusta como el café amargo, pero amargo amargo. Eso. Sin leche ni nada. El café así, sin azúcar ni nada. Está rico. Este tiene leche. Está bueno. Este es el mismo, ¿no? Ah, sí, el heladito. El del bueno. Es que se me extrañó por la apariencia, porque usted puso la cara algo rara. No, y porque de un solo. Y el quinievo. Ah, yo. Y coca también. Sí, pero es de por aquí abajo, de... ¿Dónde vivía... ¿Cómo se llamaba el que se fue a Estados Unidos? El baldo. Baldo. Ah, el cocalito. Ajá. Sí, fíjese que yo pensé que no lo habíamos visto nunca, pero dice que fue a los quince de allá del plus. ¿A los quince del plus cuando fue lo de la... Ajá, ajá, ajá. Entonces sí, ajá, pero no. Entonces digamos que ya lo habíamos visto, pero no sabíamos quién era. Ah, ok. Es un cocalito, ¿eh? Sí, así dice. Sí, él mire, hace el aire lavando en el río. Nunca lo he visto. ¿Cuál es la batalla tuya? No, de ahí yo lo he conocido por curiosidad o casualidad. ¿Le preguntaste dónde era? Ajá, y era de aquí. No, reconocí, reconocí que era de por aquí. Entonces la Melisa lo invitó porque también se lo conoce a ella. Ah, ¿a ella sí lo conoce? También se lo conoce. Es algo que tanto le costaba a Julio poner una manguera y regalo. Ay, difícil. No, pero es que... ¿Estás contento? Es que sabe que es que usted le dice algo y dice, se le va a olvidar a él y mejor no lo hago. Ajá. ¿Mejor no lo hago? Mira, mira cómo... ¿Qué está, Julio? Bomberito. Y lo que le dije es que yo no te daba a un chavo porque hay lodo. Era lo primero que está haciendo. Ay, Dios, Julai. Es especial. ¿Tienes competencia? No. Ya va ni semana. Ya mala. Vamos a hacer. Yo no compito con nadie. ¿Cómo llamaste? Permín. Permín. ¿Permín? ¿Tú lo conoces? Sí. Me quiere coger. Díganle sin malas palabras, díganle. Díganle. Amiga, mana. Mana. No te podía avisar, mana. Ahora es la onda, va. Lo que te presento a tu compañera. Oh, Dios. Pero ¿quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más aquí? No. No tengo rivales. Caballo. El tipo es igual a mí, no tenemos rivales. Ah, pues son iguales. ¿No sabes que aquí sí hubo, sí? Ah, no, mirálo. Mira. Mira. Un ejemplo, va. Como no tienen rivalidades, dice él, ella o él, lo que sea. Vaya, digamos, si vos querés con el diablo y ajá. Y si él también y los dos, se van los dos y no es rivalidad. No importa. Sí, así como es el diablo con los dos. Hola, diablo. ¿Qué te conoces? Hola, diablo. Ay, nivele, porque vos. Sí, sí, también. Mira, 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 cuál de estos dos te gusta. ¿Cómo te llamaba Roberto o cómo te llamaba Roberto? Mira, a ver. ¿Quiero darme el tuyo? No, pero y el tuyo, y el tuyo. Ay, ya lo he dejado, que hagas. No, mira, mira, mira. ¡Ey, diablos! ¿Qué te dicen, amor, tu nombre artístico? No tengo nombre artístico. El TikTok tiene como Fer. No va, no. Fer Valencia. Sí, solo Fer, Fer me, le dice todo el mundo. Pero ahí tiene Fer Valencia, por si lo quieren buscar, búscalo. ¿Es del cocalito, Diego, verdad? Sí, ha habido todo el tiempo el cocalito. Es que no le gustan estas chupurnas por aquí No, hasta aquí sí ha venido Así de incógnito Bajo de agua No, y ha venido aquí Pero así como bajo de agua, incógnito Sin darse color No, no, ha venido así Pero ahora mismo No, es como con la vista de él Ha venido así, loca Y mi ave, y todo el tiempo ha sido así pues Es de mi amor Es que él no sale va a fer Si él ha visto en baile En baile sí lo he visto Ah, en baile Pero que donde sea, ni yo sé tampoco ¿Y por qué con la mexicana así tenés confianza? Ah, porque esta puta Ah, bueno Ah, bueno Es que ya ve, ya ve Y yo dije ¿Cuánto es en ese chiquito? Tengo 24 Y vos 25 El hombre tiene que ser mayor El hombre tiene que ser mayor Aunque sea por un año Vaya La misma no, de las mismas Amiga, pero me gusta Me gusta el estilo Es poderoso Es poderoso Dándolo Ahí se nota que va un buen sobre Como el hombre dice el tiktok ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, espérame Fernanda 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 Ah, como se dice Fernanda Ferminina Mira, esta loca dice que Digo, este Felipe Dice que tiene novio en el cocalito Es tu chava Seguro, seguro que no es tu chava No entra, no entra No Pero mira Hay niveles Hay niveles Felipe, Felipe No es tu chava No es tu chava Mira Dale una sonrisita Quizás es tu chava Y te está negando Una sonrisita Ya ni modo, ya ni modo Ya no es chava Te negó Ay, yo he dicho que es tío Y venía a visitar Jajaja ¿Vos lo conoces a ver? El cocalito Si lo ha visto Ah, joder Jajaja ¿Dónde lo has visto? Ah, joder ¿Cómo? ¿Se ha visto por atrás? ¿Cómo? Por atrás De muy alta Pero mira Bueno, mira como Felipe le queda Es que tiene algo Tiene algo Dime, dice Esas miradas dicen todo La verdad Le gusta, dime Yo le tocaba cosas de Jajaja Jajaja Mira, ya vas a empezar a copar Ya te van a gustar Jajaja A los cuantos Mira, a los cuantos No te soltaste Perdón No, no, no Desde la que nació Ah, y la casa Vaya, viste Jajaja Dime, no, bueno Jajaja Y ya se ve lo que yo Normalmente como las 7 o 8 Vienen haciendo Por allí No, yo de 15 ¿De 15? Ya, ya Yo nunca he salido de mi casa Yo siempre he cerrado Mira puta No bailes porque me llevaba Ah, coilo No, no, no bailes No bailes no es mas que salga Sí, pues sí No bailes no bailes no bailes No bailes no bailes no bailes Más así de pasada ¿Y cómo te bailabas? ¿Ah? ¿Cómo te bailabas? No, no, es que de pasada 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 Ahora sí va Ahora sí va Ahora sí va Ahora sí va Y la queso Y la queso ¿Dónde lo viste? Usted ve Mira, es Don Johnny Y le pegó y la queso Y la queso Oiga ¿Cómo? Él ha salido con él Dice ¡Ah! ¡Ah, usted lo sacaba! No, lo viste No, lo viste Pero le echaste el ojo Alife En el baile le echaste el ojo Te diga el número Pate el número ahí Y decíle ¿No te gusta entonces? Pero no 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 Mira, le he solicitado Nunca lo va a ver así Por eso anda aquí un coso Ah, sí Cada llamada Negocio ¿Aquí? Negocio 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 Y ahora le dice ¡Ah! 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 ¡Rica! Es que no hace esas poses Es que ve No, es que vos ya ves hay niveles Es que hay niveles Es que tiene razón Sí A ver A ver A ver A ver A ver Déjame ver Éntale a 10 Se queda a 50 Si vos contamos todo nada A ver A ver ¿Se van a ir bien? Se van a ir bien No, para vos Por eso sí Sí, de hecho Esto se va Hay los sanos Emerson Está besando No, Emerson Está pensando Está pensando Marlon El salicidio se abunda De verdad Vamos, el salicidio se abunda Pero la Un resto, pero una plaga Si hay plaga No vení de ahí Bicha bicha y bicha 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 bicho y bicha bicha A ver, trabaja lengua Bicha biche, entonces O bicho biche O bicho biche Son buena onda Son bien atentos Les gusta lavar ropa Les gusta hacer oficios Pero esta cosa Del tiempo que lo conocimos Estaba aquí A las 7 y 45 venía con una ropa No, literalmente Como lo ves ahorita Así A las 7 y 45 y a las 8 en punto Y mirame Cuando yo me voy a correr Todavía Con los zapatos aquí Con los zapatos Ni siquiera le hemos visto Como a Venera Yo soy un mide Míri 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 Míri